En 2014, España ostenta la presidencia de la iniciativa 5 más 5 Defensa, en coincidencia con el décimo aniversario de su creación. El 21 de diciembre de 2004, los ministros de Defensa de Argelia, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marruecos, Portugal, España y Túnez constituyeron la denominada iniciativa 5 más 5 Defensa, con objeto de desarrollar una cooperación multilateral entre sus países dirigida a promover la seguridad en el Mediterráneo Occidental. Las actividades se centran en cuatro áreas principales, vigilancia marítima, seguridad aérea, cooperación en materia de defensa civil en casos de catástrofes y crisis humanitarias y formación académica. En el plano operativo, la cooperación es cada vez más estrecha. Entre otras actividades, se organizan los ejercicios de las series Seaborder y Circaete, de seguridad naval y aérea. Estos ejercicios simulan cómo afrontar de forma coordinada una amenaza a la seguridad en el Mediterráneo Occidental entre los países miembros de la iniciativa. Durante la presidencia española de la iniciativa 5 más 5 Defensa en 2014, España se propone basar su actividad en tres pilares. El primero consiste en el acercamiento a la sociedad civil mediante la realización de actividades con el mundo académico y los medios de comunicación. El segundo pilar consiste en la puesta en marcha de un sistema de formación en la gestión de catástrofes y emergencias. Y el tercer pilar se fundamenta en el acercamiento de la iniciativa a otras actividades y organizaciones vinculadas con la seguridad marítima en el Mediterráneo Occidental. Con estos objetivos van a desarrollarse acciones que permitan a los países miembros de la iniciativa 5 más 5 Defensa avanzar juntos y abordar nuevos retos de seguridad. Gracias por ver el video. Gracias.